Solo por dinero no vale la pena chica no no Cuchas es tu drama, cucha chica no no Solo por dinero no vale la pena chica no no Cuchas es tu drama, cucha Mamita pregunto al vecino que la vio, papá se disculpa mira no soy yo Que resuelve ese dilema Mamita pregunto al vecino que la vio, papá se disculpa mira no soy yo Que resuelve ese dilema Mamita pregunto al vecino que la vio, papá se disculpa mira no Cuchas es tu drama de la calle pasando de cama en cama No vale la pena dedicarle cuerpo y alma a esa torre dura que te crema Oye gente, cambios del tema Tú sabes, tú soy por dinero no vale la pena chica no no Tú sabes, tú lo sabes, reina de la calle Tú sabes, tú soy por dinero no vale la pena chica no no Tú sabes, tú lo sabes, reina de la calle Chica no no, era la virgen más hermosa que existió en aquel lugar Pa' quitarse el sombrero Un sueño viejo sin espejos y muy poco que contar Mirando ya muy lejos Loco tiene dinero pa' pagarse, vive en un lugar donde la gente no suelen amarse Supe que el dinero las transforma, se hacen tus amigas y luego braja y está la honra No la compen ni te enganche el juego Pero ten cuidado con las ódicas en tus dedos Se le acaba el tiempo de pagar, quiere cobrar, que dejan Tú sabes, tú soy por dinero no Tú puedes ser un chica no no Tú sabes, reina de la calle